curso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Estamos en condiciones de seguir con la lectura, ¿hay alguna...? ¿Algún médico, por favor? Por favor, acérquese, doctor. Por favor, por favor, retírenlo para que reciban...